Tóxicas o abusivas son muy comunes en la actualidad, pero nosotros te vamos a ayudar diciéndote 20 cosas que pasan en un relacionamiento tóxico. 1. Le molesta que sales con tus amigos o hagas planes por tu cuenta. 2. Le molesta que no dependas de él o ella para hacer tu plan. 3. No le gusta que lleves tu contabilidad. 4. Le molesta no tener acceso a tus objetos personales. 5. No respeta tu privacidad. 6. Le molesta que tengas tu intimidad. 7. Sientes celos de personas a las que mantienes una buena relación de amistad o familia. 8. Te controla tus movimientos y tus horarios. 9. No te pido tu opinión para las actividades que hacen juntos. 10. Te manda a callar, te hace sentir que lo tuyo es menos importante. 11. Te hace sentir que sin él o ella no serías menos de lo que eres con él o ella. 12. Te cuestiona continuamente. 13. Te chantajea emocionalmente. 14. Te trata con excesiva sobreprotección. 15. Te falta el respeto. 16. Te hace de menos. 17. Las discusiones acaban cuando tú cedes. 18. Te hace culpable y responsable de sus problemas. 19. Te exige demasiado. 20. Te pega o te abusa mentalmente. 20. Ahora te diré cómo salir de este tipo de relaciones. 21. Acepta que tienes una relación tóxica. 22. Deja los miedos. 23. Entender que es mejor estar solo y no con una persona que te hace mal. 24. Fortalecer tu autoestima. 25. Acepta tus emociones. 26. Busca ayuda profesional. 26. Busca ayuda profesional. 27. Busca ayuda profesional.